Siente la elegancia de un profesionalismo exclusivo Con un concepto único y diferente Vive la exclusividad de una calidad distinta Para todo tipo de eventos sociales Retro Music Hall En Ramos Arispe y Primero de Mayo Ah pa sustito pa calambre no Fueron grandes, elegantemente distintos Todo la piel y el concepto del siglo pasado en el Retro Music Hall